¡Hola Julio! Así es, una multitud está acá acompañándonos de docentes de distintas localidades. Evidentemente, más allá de que alguien se arrogue, que la fiesta provincial se hace en otro lugar, la fiesta provincial se hace en Guitlipi. La fiesta provincial de docentes es de Cité Federaciones de Adoki. Aquí, históricamente, ha habido siempre mucha gente y hoy, con los premios que se están dando, aún más. El tema del festejo, sí, porque individualmente, cuando tenemos cumpleaños, a pesar de nuestras penurias, festejamos nuestro cumpleaños porque es una forma de agradecer a Dios, agradecer a la naturaleza, a lo que uno cree, agradecer a la vida. Y en este caso, nosotros los docentes somos, a pesar de... porque somos trabajadores muy luchadores, este es un momento de hacer un alto en la huella para reflexionar. Muchos quedaron en sus casas, otros vinieron y a festejar, a despejarse, a saber que la vida continúa, que no pasa solamente por la cuestión salarial y que eso lo dejamos para mañana. Lo dejamos para el miércoles, jueves y viernes, que es un día de lucha, y hoy nos tomamos un descanso, un alto en la huella, y estamos las familias docentes de todos los niveles y modalidades festejando, como lo pudiste ver, observar, y eso nos llena plenamente de orgullo, y sabiendo que la fiesta es organizada por la comisión de Adoki o la comisión de fiesta, pero la plata, el aporte, el dueño de todas las conquistas, como en este caso también son los docentes, son los afiliados, y son los que ponen siempre el hombro y los que consiguen los objetivos. Sin ellos no somos absolutamente nada, y cuando se habla de gremio no se habla de una persona o de una institución. El gremio es el gremio docente, son los docentes. Cuando tenemos éxito son los docentes, cuando tenemos fracaso somos los docentes. Así que esta es la fiesta de los docentes de Quitilipi, zonas aledañas de la provincia, y los felicitamos, y esperemos que en su día haya paz y prosperidad, y esperando, y no tirando malas ondas, pero el año este es muy duro, es un ajuste fenomenal, y debemos unirnos los que hacemos paro, los que no hacemos paro, lo que sí no podemos dejar de hacer es desmovilizarnos. Para hacer paro no hay excusa, para movilizarnos no hay excusa. Nadie tiene motivos para no movilizarse, sí para trabajar o no trabajar, porque son derechos constitucionales. Unirnos todos, juntos, sin estar afiliados, afiliados, la lucha continúa, y ese es el mensaje, y un abrazo fraternal para todos los colegas que matan.